Hagamos realmente un esfuerzo colectivo para que vayamos hacia adelante y podamos realmente superar este momento de dolor Esta es la verdad histórica de los hechos De acuerdo con el grupo de expertas y expertos independientes de la CID Las fallas encontradas a ocho meses de lo ocurrido son La fragmentación de la investigación Pues hay más de 13 causas penales en 6 juzgados de distintas ciudades del país Las omisiones para investigar todos los delitos cometidos Como tortura, obstrucción a la justicia y desaparición forzada Las graves violaciones a derechos humanos Tortura, tentativas de homicidio, encubrimiento, obstrucción a la justicia Abuso de autoridad, uso no adecuado de la fuerza Lesiones y amenazas La falta de atención integral a víctimas Es necesario contar con un mapeo completo de las víctimas del caso E informarles de sus derechos de forma personalizada Falta atención en salud a los casos graves Y el protocolo para la investigación del delito de desaparición forzada es ineficiente Madres, padres y familias hacen un llamado a que no los deje solos La lucha sigue 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 Gracias por ver el video